¿Tenemos otro micrófono? Buenas tardes nuevamente, agradezco la presencia del candidato del Movimiento Ciudadano, el señor Leóncio Alfonso Morán Sánchez, y me permitiré leer una breve semblanza suya. El candidato Morán es licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad Panamericana del Campus Guadalajara, fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Colima y vicepresidente nacional de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Fue alcalde de Colima en el periodo 2003 al 2006 y también ha sido diputado federal por el primer distrito electoral. Señor candidato, pues como industria lo que hemos desarrollado es un formato en los nueve estados donde habrá elecciones a gobernador y en estos nueve estados con todos los candidatos tenemos una sesión donde ellos exponen sus perspectivas y sobre todo su agenda en términos de su plataforma electoral para tres grandes temas. Lo que haría usted en su rol como gobernador en caso de ser electo para garantizar el nuevo derecho de acceso a las TICs, al acceso al Internet a la banda ancha que tenemos los mexicanos a partir de la reforma constitucional. Segundo, cuál sería su política para fomentar el desarrollo de la industria de tecnologías de información o de electrónica o de telecomunicaciones en su caso. Y tercero, cuál sería la agenda o la estrategia digital de Colima. ¿Cómo atenderían a partir de las TICs o aprovecharían las capacidades de las tecnologías de información y comunicaciones para la transformación gubernamental, el desarrollo de la economía digital, la salud, la educación y la seguridad? Pues esos son los tres grandes temas, candidato, y nos gustaría que comparta con diferentes miembros de la Cámara. Vienen con nosotros algunos miembros nacionales, está nuestro vicepresidente de Estrategia Digital Nacional, don Mario de la Cruz, el trabajo está en una empresa muy importante de telecomunicaciones, también está nuestro presidente de Caniente Occidente con base en Guadalajara, don César Castro. Y lo que queremos es, después de escucharle, tomar un espacio de preguntas y respuestas y después le haremos llegar diversos documentos que a lo mejor pudieran enriquecer la postura que usted tiene con respecto a estos temas. Le paso el micrófono, candidato. Buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación de la Cámara y brindarnos el espacio para poder entrar en comunicación y atender un tema que se convierte en un tema prioritario para muchas áreas de cualquier instancia de gobierno, un gobierno estatal, federal, municipal, y poder tener este diálogo y platicar con todos ustedes. Comentabas pues que yo fui presidente de la Cámara de Comercio, que fui alcalde, fui candidato a gobernador y he estado históricamente, yo nací en esta tierra, en este pedazo de tierra de nuestro país y realmente mi interés de participar en la vida pública ha tendido siempre a tratar de mejorar las condiciones de vida de los que aquí estamos. Yo no soy un político, yo no me considero político, me considero un ciudadano en la política. Como la mayoría de los mexicanos estoy cansado de lo que el político tradicional representa, de lo que el político tradicional es, aquel que llega de entrada a ocupar un cargo público y lo hace como una forma de vida, jamás ha sido mi intención y mucho menos hoy lo es. Empecé a participar en la vida pública en el 2003 como candidato alcalde de Colima, en aquella ocasión pocos apostaban que pudiera lograr la alcaldía, y llegamos, y platico un poquito esa anécdota porque llegamos a transformar lo que de entrada empezó a hacerse en Colima. Llegamos a, y haciendo, utilizando las herramientas tecnológicas de las que usted ahorita habla, de las que usted ahorita habla, pues hicimos algo que hoy es la base de lo que es un gobierno estatal. El gobierno de Estado de Colima hoy se presume de mucho avance en la información, de acceso a la información, de vinculación en las diferentes áreas para tener, facilitar la actividad y el acceso a lo que el gobierno hace, lo que el gobierno tiene, y que los ciudadanos también tengan acceso a esta información y a las actividades que el gobierno realiza. Se empezó a afincar precisamente la administración municipal que me tocó encabezar a mí en el 2003-2006, se ha venido trabajando ya desde la administración anterior con Enrique Michel, y empezamos a consolidarla, certificar procesos, y muchas de esas cosas que hoy tienen que ver con lo que ustedes, de lo que ustedes hablan. De ahí derivó pues lo que hoy en Colima, en el Estado de Colima, se ha dado con respecto al acceso al Internet, que pareciera ser algo tan trivial, pero que resulta pues un acceso a la información, un acceso al conocimiento y un acceso a vincularse con el mundo. Hoy en Colima evidentemente ha habido, reconozco, ha habido un avance en ese tipo, pero creo que ha quedado trunco, ha quedado corto. Y lo que estaré haciendo, no solamente llegando, no el día que llegue a ocupar el cargo, que será a partir del primero de noviembre, sino desde la parte previa, cuando se me entregue la constancia de mayoría y sea declarado como gobernador electo, empezaré a trabajar de manera importante en eso. ¿Qué veo yo en esta parte? Esta parte no solamente creo que lo que los ciudadanos exigimos, es el acceso a la información que hoy existe en el país, y voy a hablar del Estado de Colima. Muchas de las herramientas que hoy se tienen no son utilizadas como debe de ser y no es solamente por el acceso a la tecnología, es falta de recursos, pero también es falta de voluntad política. ¿Qué voy a hacer? Pues primero todas las áreas del gobierno del Estado, eficientarlas con todo ese tema del acceso a la tecnología, que es la computación, el software que se tiene que utilizar para que funcionen todas las áreas que tú mencionabas, salud, obra pública, que sea fácilmente, técnicamente utilizable, pero que además tenga un beneficio para los ciudadanos, que el ciudadano sepa qué es lo que está haciendo, cómo se está haciendo, dónde se está comprando, qué se está comprando, en qué se está utilizando, y que lo pueda hacer desde su casa sin la necesidad de trasladarse. Entonces, hoy en el Estado de Colima, a pesar de que existe y se presume mucho de ese tema, pues poco es lo que directamente en acceso puede tener el ciudadano como tal. Por eso, pues haré uso de esas herramientas y estoy convencido, y qué bueno para que ustedes tienen el interés de voltear hacia Colima, y seguramente con la Cámara que usted preside, pues estaremos trabajando, y además hoy hago la petición formal, para que sean una parte, una herramienta para que nos ayude a nosotros en el gobierno del Estado a poder construir esa parte de acceso a la información, de acceso a la red social, a la red de internet que hoy se debe tener en el Estado, y que esto ayude a tener mejores condiciones, que sea más fácil el acceso a todos los ciudadanos, a la mayoría de los ciudadanos, a estas tecnologías, a este servicio, y que además tenga un uso y un beneficio para la gente. ¿Cómo se va a hacer? Al final del camino el tema todo cae en recursos, cómo todo cae en la falta de recursos para implementarlo, y lo que sucede hoy en los gobiernos, pues es una falta de ese dinero, porque el dinero se lo roban, el dinero no lo utilizan como debe de ser, y lo decía el otro día en una reunión que tenemos parecida a esta, da la impresión que el principal requisito para cualquier gobernante es llegar, y como cuando uno va a pedir un empleo, le ponen las condiciones y los requisitos, y parece ser que para que un gobernante llegue a ocupar un cargo público, el principal requisito es robar y robar bien, da esa impresión, porque ahí vemos el resultado de muchas situaciones, casas blancas, casas azules, casas rojas, castillos, caballos, en muchos lugares, y que poco de recurso queda para invertirlo en esto que es tan importante, en esta área que es tan importante, y que genera al final el camino en el tiempo con mucho menos recursos, mejores condiciones de vida para los que te toca gobernar. ¿Qué voy a hacer? Haré lo mismo que hice cuando fui alcalde de Colima, llegar a gobernar, a no robar, administrar el recurso de la gente con honestidad, y a regresar con los ciudadanos. Cuando un gobernante hace eso, cambia radicalmente la condición de vida. Hoy seguramente muchos habrán conocido a lo largo y ancho del país, muchos de los que aspiran, y hablan y prometen muchas cosas que van a hacer, el problema es con qué recursos lo van a hacer, y cómo lo van a hacer. Nosotros, yo fui alcalde de Colima, y lo que llegamos fue a eso, a poner orden, a no robar, a administrar con honestidad, y al final del camino rejamos recursos en las arcas del ayuntamiento, y nos permitió hacer muchas cosas que tienen que ver con el tema que ustedes atienen. Entonces, pues haré algo parecido a lo que hice en aquel entonces, y adquirir de frente a ustedes el compromiso de estar cercano, y de hacer uso de lo que ustedes tienen, hacer uso de la cámara, para que sean ustedes garantes, y también el apoyo que se necesita para llevar a cabo la implementación de todo esto en el estado de Colima. Muchas gracias, candidato. ¿Y le parece que habríamos solicitado un espacio de diálogo con los asistentes al coro? Gracias, candidato. ¿Cómo ven el tema de la seguridad, como un país, en el mismo tiempo, en la presidencia que han sido el estado de Jalisco, en la semana pasada? ¿Queremos, obviamente, que la gente no queda bien, que la gente no queda bien, que combate a la inseguridad que genera en los estados de Colima, y no podemos compartir más que ideas en el uso de la tecnología aplicada para resolver los problemas de seguridad de la ciudad. En el tema de la seguridad, Colima tradicionalmente había sido un estado seguro, había estado siempre en los primeros lugares de los índices de seguridad, muy por arriba del promedio del resto de las entidades del país, y hoy estamos en los últimos lugares, estamos en los veintitantos, que para nosotros representa una situación muy grave. Comentaba usted el tema de los acontecimientos de la semana, hace dos semanas, en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Pues algo parecido sucedió en el estado de Colima, mientras allá estaba explotando vehículos, cerrando carreteras, lo mismo pasaba aquí en Colima. Tal vez en el carácter nacional representaba poco atractivo darlo a conocer, o fue menos publicitado, pero la situación la vivimos aquí. Y tiene mucho que ver, primero, sí, primero, yo lo digo, tiene que ver con las vinculaciones. Cuando una autoridad está vinculada es muy difícil responder y resolver ese problema tan grave en el país. Cuando una autoridad está limpia, cuando no se deja llegar de esos temas, es más sencillo arreglarlos. Y el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, inicia en las campañas políticas. En las campañas políticas es cuando se empieza a tejer la red de corrupción que tiene que ver con la inseguridad. Esa es parte fundamental, y luego brincar a lo que ahora usted dice. ¿Qué va a hacer como gobierno para tecnificar ese tema? En Colima se ha trabajado mucho en tener el tema del C4, tener las cámaras a lo largo y ancho del Estado. Yo creo que ese es un tema que hay que fortalecer, la parte preventiva, la parte del conocimiento, dónde están ubicadas las personas, cómo ubicarlas, cómo investigarlas, la parte de investigación. Y pues es la parte que nosotros tendremos que atender de manera proyectada en la parte de seguridad. Pero al final del camino, la parte más importante, lo que más nos interesa es quién va a ocupar el cargo y qué es lo que va a hacer con eso. De nada sirve tener cámaras, de nada sirve tener acceso a la tecnología, si es utilizada para otras cosas, menos para atender y servir a los ciudadanos. Sí, evidentemente, lo he dicho varias veces, tecnificar todo el tema que tenga que ver con seguridad, pero también tiene que estar acompañado de limpiar el tema de quienes manejan todo eso. Hoy se habla de muchas cosas, de drones, de cosas que antes no existían para poder mantener y atender el tema de seguridad. Pero bueno, pues tiene que ver también con la parte de la investigación y la previa que tiene que tener el gobierno del Estado. Gracias. Tenemos aquí una fortaleza importante, la parte universitaria del Estado de Colima finalmente resulta una fortaleza y poco se ha aplicado. Tenemos también una importante cantidad de jóvenes que tienen que emigrar a Jalisco precisamente, lo más cercano o al occidente del país, para tener los espacios para trabajar. Yo creo que en Colima no se han generado las condiciones adecuadas para que muchos de esos jóvenes, muchos de esos talentos que salen de las universidades en Colima, que además yo creo que es una vocación del Estado y seguramente llegando al gobierno del Estado estaremos fortaleciendo esa parte de la vocación que tiene el Estado porque resulta inexplicable o poco entendible que teniendo las fortalezas que tiene el Estado de Colima poco se ha hecho en la inversión hacia ese tipo, hacia la parte del uso de la tecnología y la parte de aprovechar el capital humano que aquí se tiene. Y es como un círculo vicioso en el que no hay las condiciones y la gente tiene que emigrar a otro lado y ahí es donde las encuentra y se desarrolla. Y entonces, como no hay la gente, pero entonces no vienen y se desarrollan aquí en el Estado de Colima empresas de este tipo, que sean generadoras y que procuren. Yo le digo que son las empresas que van a generar la parte, que generan los empleos mejor pagados y que es una industria y que es blanca completamente y que genera patrimonio y condiciones compatibles totalmente con el desarrollo del Estado de Colima. Mi nombre es Pablo Bernó, de Telefónica. Adicionalmente, los operadores de Telefonía hemos tenido dificultades para el desarrollo de la infraestructura derivado de las dificultades para la obtención de recursos municipales. Entonces, usted viene del mundo municipal y en experiencia, ¿qué medidas o qué herramientas podrían desarrollarse desde el gobierno del Estado para facilitar esas condiciones? Yo creo que hay un nivel altísimo de desconocimiento y mucho, yo lo viví como alcalde, muchas de las dificultades tienen que ver con la falta de información y mucho del tema tiene que ver con el tema de la gente, alguien crea una información incorrecta o no precisa y yo me acuerdo que los problemas más fuertes que tuvimos con ese tema fue la instalación de antenas en su momento que seguramente así lo puede entender a lo mejor en una parte de esa. Instalar una antena para dar un servicio resulta a veces muy complicado porque el vecino, la persona que está alrededor resulta que ahora parece que todas las antenas generan cáncer, que todas las antenas generan un problema de salud entonces el vecino está asustado y el político o el alcalde como es político pues poco lo entiende y como está cuidando qué chamba sigue después o qué puesto sigue después actúan en base realmente a resolver un problema y una necesidad que se tiene en la comunidad y atiende el problema más bien como una cuestión política ¿qué ofrezco? Atender el tema de ustedes no con una cuestión política sino con una cuestión de sentido social y que realmente venga a beneficiar a la comunidad en este caso al estado de Colima que finalmente es lo que nos interesa y es lo que al final el camino cambia la calidad de vida de la gente es lo que yo ofrecería ofrecería cercanía ofrecería apertura y ofrecería a un gobernador que dé la cara y que esté al lado de aumentar y de construir lo mejor para su comunidad para su estado en este caso perdón en ese sentido estaría abierto por ejemplo a llegar a acuerdos en forma de concretas de colaboración con la industria para digamos pues alinear las políticas públicas con los planes de desarrollo de infraestructura y adecuar lo que tenga que adecuar en la parte de la reglamentación local y también respecto a la ley porque muchos de los problemas que ustedes enfrentan en ese sentido es que a pesar de que la ley lo prevé que a pesar de que ahí está la ley vuelve a entrar la parte política y ahí ya las cosas no funcionan como debe de ser yo creo que un apego irrestricto a la ley y eso soluciona muchísimos problemas y adecuación a los nuevos momentos que hoy estamos viviendo y por eso ahí vendría la firma de acuerdos que tengan que ver en ese sentido no tengo ningún inconveniente en asumirlos y adquirir ese compromiso con ustedes ¿no tenemos otra pregunta? ¿no tenemos otra pregunta? más del público el candidato gracias muchísimas gracias por supuesto el apoyo de la Cámara en caso de que sea gobernador elito estará a su disposición tenemos un montón de recomendaciones de políticas públicas comparadas de análisis y sobre todo necesidades puntuales para facilitar el adquiere de las instituciones de comunicaciones o el político para el desarrollo de la industria que no tiene información en el estado de Colima yo primero quisiera agradecerles que volteen a Colima Colima es un estado con muchísimas fortalezas y que seguramente llegando al gobierno de estado lo que yo les pido a todos ustedes es que nos volvamos a sentar que nos volvamos a sentar y construyamos lo mejor para esta tierra se pueden hacer muchísimas cosas es un campo de experimento interesante lo digo tenemos una el valor más importante que tenemos es el valor humano tenemos gente preparada que migra todos los años porque aquí no hay el espacio para trabajarlo y yo les pido como cámara que volteen los ojos a Colima que tengan la confianza plena porque sé lo que ustedes representan de que estando llegando al gobierno de estado encontrar aquí una persona que sentara a trabajar y en conjunto a hacer lo mejor para Colima que este experimento para bien que pudiera hacer el estado de Colima es viable que es interesante y que tenemos la intención de trabajarlo con ustedes que encontrarán conmigo lo que ya he hecho cuando he sido gobierno trabajar de frente de cara a los ciudadanos de frente de cara a ustedes que son los ciudadanos y que lo que a mí más me importa que a mí lo que más me importa para Colima es brindar oportunidades para la gente que aquí vive y creo que seguramente trabajando en conjunto con ustedes con la experiencia que ustedes tienen en este ramo y el ánimo que tengo yo de generar condiciones diferentes para la gente que vive en nuestro estado seguramente estaremos cambiando para bien la historia de mucha gente en esta parte del país por eso les agradezco que volteen los ojos hacia acá y que me hayan invitado para poder compartir este pequeño momento con ustedes y que también me conozcan de viva voz pues la persona la persona que soy les agradezco muchísimo tengo que seguir convenciendo almas y este y nos queda poco tiempo van las cosas muy bien estoy convencido que vamos a lograr ese sueño porque hoy la gente está volteada les digo que 8 de cada 10 colimeses quieren un cambio para bien no quieren un cambio cualquiera y que vamos a escribir la historia en esta parte de Colima les agradezco su tiempo y que me hayan soportado un ratito un gran abrazo gracias por la invitación o sea para bien su cámara gracias Gracias. Gracias.